Konnichiwa 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 Comenzamos con la lección 2 del nivel 1 de japonés Vamos a ver los kanjis Vamos en este caso, vamos a leer su nombre en japonés en romaji El símbolo en romaji está abajo del kanji Y su traducción que está a la derecha está en inglés pero no hay problema porque yo lo haré en castellano La lectura que está en romaji será en kunyomi onyomi Kunyomi kunyomi Cien, hiaku, momo, mil, sen In Le haré un espacio Chi Above Sobre Encima Yo Ue Abajo Bellow O hacia abajo Ka Shita Izquierda Left Sa Hidari Derecha Right U Yu O Miji Largo O grande Dai Tai En un En un O Ki En medio Dentro Middle Inside Chu Yu Naka Pequeño Small Sho Kisha Ta Correcto 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 Sho Sei Tada Shi Otra vez Fien Hundred Hyaku Momo Mil Thousand Sen Sen Shi Si Above Up Arriba Encima Yo V Abajo Bellow Ten Ka G Shita Izquierda Left Sa Hidari Hidari Right A la derecha U Yu Miji Largo Grande Large Dai Tai O Ki En medio Inside Adentro Chu Yu Naka Small Pequeño Sho Chi Sai Correcto 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 Sho Sei Dada 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 Si Bueno Aquí la final de la lección 2 del nivel 1 de la lección 2 2 V Gracias.